Con el firme propósito de promover y garantizar la plena integración de las y los adultos mayores en la sociedad y con el apoyo del Gobierno Municipal y el Sistema Municipal DIF de Tezuntepec de Aldama, que encabezan el alcalde Pedro Porras Pérez y la presidenta y directora Tania Ivón Porras Vega, respectivamente, se llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación de la Casa de Día de la localidad de Mangas del grupo gerontológico denominado Las Delicias de Dios. Es así como se reafirma el compromiso de brindarles a los adultos mayores un lugar digno para el desarrollo de sus actividades y regresarles así un poco de lo mucho que nos han dado. En acciones distintas y como parte del cuidado y protección a la salud del adulto mayor, el Centro Gerontológico Integral de Tezuntepec de Aldama brinda atención de enfermería, orientación médica, odontología, terapia física y gerontología, esto con la finalidad de cuidar su economía y prevenir enfermedades. Para mayores informes pueden visitar las instalaciones del Centro Gerontológico ubicadas en carretera Tezuntepec-San Juana-Chichilco, Colonia Los Tepetates, frente a Seguridad Pública Municipal en Tezuntepec de Aldama. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.